Fue la emoción Y súmale a esos 16 meses mirando el techo hacia arriba Sin hacer ejercicio ni nada No se olviden que nosotros somos la clase Que se nos impidió trabajar durante todo este tiempo Y hemos querido respetar las normas Así que soy humano y a quien damos Señoras y señores, una vez más En el cumpleaños de nuestro cariñísimo Rafael Bueno, el caballo mayor Johnny ¡Feliz ventura! 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 ¡Gracias! 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 La pena que yo reflejo me dejó volver a verte que ya no podré tenerte es lo que a mí me disgusta pero lo que más me asusta es lo que será de mí sin poder tener de ti tu cariño y tu calor sin tener tu dulce amor que salió en tu vida que será grande en herida de vivir sin tu presencia y vivir solo con sospecha eres el indolerable una vida insoportable pareces la vida mía fue cuando tú me decías que jamás sería de mí que es mejor morir que confrir esa agonía ¡Gracias! 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 Ardineros cultivaban lindas flores que me dieron frutas, finas gotas cuales yo tanqué. En la vida yo contaba con amigos, pero todos me fallaron cuando los desestimé. Así aún resume, al final mi alma ya sabe cuánto tienes, tanto vale, esa es toda la verdad. Y ahora, ya sé lo que es amor, porque claro, he pagado las caricias que me lavan. Y ahora, ya sé quién me sigue en las buenas y las malas, sin poder de condición. Ahora, ya sé que hay que ser de una cuna dorada y vivir en buen ambiente. Porque la mente me abre las puertas, cuando creen la ciencia cierta, que les brinda el buen querer. Y en la esquina de la vida estoy ganado, repasando del capítulo final. Y ahora, ya sé que hay que ser de una cuna dorada y que no hay que ser de una cuna. Y ahora, ya sé que hay que ser de una cuna dorada y que no hay que ser de una cuna dorada. Y ahora, ya sé que hay que ser de una cuna dorada y que no hay que ser de una cuna dorada. Y ahora, ya sé que hay que ser de una cuna dorada y que no hay que ser de una cuna dorada. ¿Cuántos años tienen de casado? 40 ¿Y se enamoraron? 40 Con Yoni Hace 40 Dios mío Ventura ¿Cuántas veces se enamoraron? ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Yoni tiene 50 de casado Con una santiagueja Lo agarró Y le dio a él Al otro y a la otra Y yo llego de ñapa Y tú de ñapa Y yo de ñapa La verdad es que las mujeres santiagueras tienen un truco Tienen una magia Tienen un amor tan especial Yo le digo que el que no se quiera quedar Que no se deja apresar Ya Por eso yo digo Que yo no termino mi vida de hombre macho masculino Sin casarme con una santiaguera Dice así ¡Aquí! 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 en la vida, por más que se busque, por más que se escota, tú vuelves contigo, no vi tantas noches y te quedas callada, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo vivo y solo, a veces regresó, o no te odio angustias, te lleno de besos, mil caricias mutias, pero estás dormida, no sientes caricias, te bajo a mi periódico, el vuelvo contigo, bajo a mi periódico.